Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, si eres del signo de cáncer, la actitud así como de un poquito, un poquito, un poquito nada más cáncer, de malcriades o de no quiero hablar de orgullo, no quiero dar mi brazo a torcer, no te va a salir muy bien. El no conversar de tus sentimientos no te va a ayudar a resolver ninguna situación porque estás así como cargado, como obstinado, como negativo. Y esa situación negativa hace que las cosas no se den bien. Si eres del signo de cáncer, hay que limpiar, quejar, llorar, sacar las lágrimas y limpiar el ego y el orgullo porque estás pensando todo el tiempo en eso y no te estás dando cuenta que hay señales de que debes cambiar. Y es que a veces nosotros mismos, bueno, tenemos que asumirlo. ¿Cómo vas a limpiar ese mal momento, ese desamor, esa rabia o ese orgullo? Agarra una raíz de jengibre, la pelas, las hierbas, echas unos bañitos desde la cabeza hasta los pies, vas restregándote, te quejas de todo eso y bla, 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 y enjuagas. Y cada vez que te sientas de mal humor, cargado, negativo, con ganas de llorar, ya sabes que puedes repetir este baño con jengibre. Escorpión, si eres del signo de escorpión, me dicen que en estos momentos hay que limpiar el cuerpo áurico y la energía para que puedas conectar con tu luz. Hay cositas que tienes como pegaditas, ¿no? O a lo mejor recogiste de algún lugar negativo, de la calle, del día a día, de los movimientos planetarios, pero es como que no estás posicionado, no estás brillando como te corresponden. Esta energía, bajo todo pronóstico, te va a hacer como sentir que necesitas meterte de último en la fila y los escorpionos no son así, pero para nada. Entonces vamos a limpiar como esa sombra que hay encima. ¿Cómo lo vas a limpiar si eres del signo de escorpión? Y limpiar también esas cosas que no te hacen brillar, ¿ok? Que tienes aquí en la mente. Pelas esta raíz de jengibre, lo pones a hervir, echas baños desde la cabeza, restregas todo el cuerpo hasta los pies y encuadras. Y cada vez que sientes que nos llama la atención, que estás opaco, que te está yendo mal en el trabajo o en alguna relación emocional, ya sabes que puedes repetir ese baño. Y si lo puedes hacer antes de que arranque en 2022, muchísimo mejor. Pisis. Si eres del signo de Pisis, la carta del mago es maravillosa. ¿Por qué? Porque vas a estar súper alineados con las buenas energías. Lo que estés imaginando o lo que estés visualizando con el amor sucede. Lo que estés imaginando o visualizando con la prosperidad sucede. Lo que estés imaginando y visualizando para abrir caminos sucede. Así que hay que tomar un toque de conciencia. ¿Qué tienes que hacer en estos momentos? Trata de hacer baños de jengibre y visualizar cosas positivas. Sentir, pedir los deseos en el amor, en la salud, en la prosperidad, en lo que sea. Pero hay que ponerle también un toque de magia y un toque de intención. Yo te recomendaría a ti en particular, si eres del signo de Pisis, que antes de que se acabe el 2021, que quedan pocos días, haz tres baños. Uno, para limpiar las cosas del amor y pedir los nuevos deseos. El segundo baño, para limpiar las cosas de la prosperidad y pedir los deseos de la prosperidad. Y el tercero, para limpiar los temas de salud y pedirlo en la renovación de salud. Agarra una raíz de jengibre, la pelas, la pones a hervir, echas en cada baño desde la cabeza. Importante, desde la cabeza, restriegas el cuerpo, limpias o pides, enjuagas y listo. Y si lo puedes hacer antes del 31 de diciembre, muchísimo mejor si eres del signo de Pisis.